Soy de un país donde mi vecino tiene derecho a utilizar la violencia si me pronuncio en contra del gobierno. Soy de un país donde solo se permite al extranjero el derecho a la inversión privada. Soy de un país sin libertad. Soy de Cuba. Soy de Cuba. Un país donde un escritor no puede publicar sus libros por no escribir lo que el gobierno impone. Soy de un país donde, en busca de un futuro, mis amigos perdieron la vida en el mar y en la selva. Soy de un país sin ley contra la violencia de género. Soy de un país sin ley de protección animal. Cuba. Soy de un país donde se le llama educación a que un niño repita todos los días la frase socialismo o muerte. Mi nombre es Uvidio Pavel Escalona Damas. Yo vengo de un país donde existe un general de ejército llamado Raúl Castro. Ese general es un asesino. Ese general debería estar preso de por vida por crímenes de lesa humanidad. Y a su hermano Hipólito Cacencio, alias Fidel Castro, ya murió. Otro criminal más, otro asesino más. Le han causado la muerte y el dolor a mi pueblo, al pueblo cubano. Ese país se llama Cuba. Soy de un país sin libertad de expresión, sin libertad de reunión, sin derecho a huelga. Soy de Cuba. Soy de un país donde por ser homosexual se me obligó a trabajo forzado en campos de concentración. Donde hoy en día se me excluye por ser diferente. Donde no tengo el derecho a un matrimonio y llamar a una persona de mi mismo sexo. Soy de ese país. Soy de Cuba. Soy de un país donde las madres y los padres temen que sus hijos se expresen con libertad. Soy de Cuba. Soy de un país donde los niños con 7 años les quitan la leche. Cuba. Soy de un país que ha involucionado con el tiempo por culpa de su gobierno. Soy de un país donde a sus ciudadanos le han usurpado todos sus derechos. Soy de una isla bella que llora y sangra por dentro. Soy de Cuba. Soy de un país donde el secuestro, el estado de sitio, la violencia y el terror son prácticas habituales del gobierno para reprimir y someter a quienes pensamos diferente. Soy de Cuba. Soy de Cuba, donde la libertad de creación de los artistas está limitada y censurada. Soy de un país donde una persona como yo, que está en una silla de ruedas, la discriminan, la acosan y la llaman de mercenario por pensar diferente. Solo por pensar diferente te llaman mercenario y te discriminan estando en una silla de ruedas. Y te acosan de simplemente una dictadura. Soy de un país donde las madres y los padres temen que sus hijos se expresen con libertad. Aún incluso estando nosotros fuera de Cuba, nuestros padres mantienen el miedo. Yo este año estuve secuestrado en la isla cárcel durante ocho meses ya que me impedían regresar a Uruguay. Soy de un país donde los medios de comunicación y los medios de difusión responden solamente a los intereses de un gobierno. Hola, soy Dainel, de Cuba, de esa isla del Caribe donde los dirigentes del PSC son los únicos que pueden ser ricos. El resto del pueblo tiene que estar sumido en la miseria. Soy de un país donde los ancianos que han trabajado toda su vida viven con 10 euros de pensión al mes. Soy de Cuba. Soy de Cuba. Un país donde los gays no somos parte del sistema comunista. Somos excluidos y muchas veces asesinados. Soy de un país donde mi vecino tiene derecho a utilizar la violencia si yo me pronuncio contra el gobierno. Soy de Cuba. Soy de un país donde las madres y los padres temen que sus hijos se expresen. Se expresan libremente. Donde los niños no pueden escoger el juguete con el que quieren jugar. Ni las madres tienen la opción de seleccionar el plato de comida que ponen en la mesa. Ese país es Cuba. Hola, soy de un país donde las mujeres no tienen ningún derecho y no existe ley que las respalde. Son abusadas y tienen que prostituirse por una vida mejor. Soy de un país donde los medios de difusión responden únicamente a los intereses del gobierno. Sueño con que la realidad traspase la ficción. Con que mis manos puedan algún día discernir y encontrar por sí mismos la verdad. Soy de un país donde pensar diferente es un delito. Soy de un país donde decir lo que piensas es ser mercenario, terrorista. Soy de Cuba. Soy de un país donde inoculan enfermedades a los opositores y aterrorizan a sus familias. Solo por pensar diferentes, ese país se llama Cuba. Soy de Cuba. Soy de un país donde los padres y las madres temen a que sus hijos se expresen con libertad. Soy de un país donde nuestros padres temen que sus hijos se expresen libremente. Yo, aún viviendo fuera de Cuba, tengo discusiones con mi mamá por el temor que ella tiene a represalias por parte del gobierno debido a mis opiniones políticas. Soy de un país detenido en actos de repudio, libretas de abastecimiento, colas y discursos vacíos. Soy de un país que olvidó su pasado, miente sobre su presente y no tiene futuro. Soy de un país donde impera una dictadura, con una sola línea de gobierno y un solo partido. Donde los medios de difusión responden únicamente y exclusivamente a los intereses del gobierno. Soy de Cuba. Soy de un país donde derechos humanos, aún en el 2020, no saben lo que significa. Soy de Cuba. Soy de un país donde reina la apatía, la desidia y la incertidumbre. Soy de un país donde los jóvenes no tienen proyectos de vida. Soy de Cuba. Hola, mi nombre es María Caridad Núñez. Y soy de un país que tiene una dictadura por 61 años, que le da derecho a mis vecinos a agredirme si me manifiesto en contra de ellos. Hola, soy de un país donde la comunidad LGTBI Plus ha sufrido su propio holocausto. Soy de un país donde ser miembro de esta comunidad se marginaliza porque la oficialidad del Estado que se adueña del derecho de la lucha y la aguacía por el derecho, las libertades y las igualdades de los seres humanos, pues ha sostenido en más de 61 años un proyecto enraizado en una homofobia histórica. Soy de un país que se llama Cuba. Soy de un país donde no hay separación de poderes. Soy de un país con una dictadura que tiene una sola línea de pensamiento y un único partido. Soy de un país sin libertad. Soy de un país que tiene una locura histórica.